En nuestro país, Pablo, Testigo de Cristo, es el nombre del simposio que se realiza en el auditorio del colegio La Reparación como parte de las actividades por los 100 años de fundación de la Congregación de las Hijas de San Pablo. Pablo, como Testigo de Cristo, es el principal promotor del verdadero significado del Evangelio. Así lo expuso el padre Pedro Hidalgo durante su ponencia El Evangelio y la Evangelización en el simposio que se realiza en el auditorio del colegio La Reparación en Miraflores. El también profesor de la Facultad de Teología sostuvo que para Pablo el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio es Jesús. La Carta a los Romanos es el libro más importante de San Pablo. Este simposio se desarrolla como parte de las actividades por los 100 años de fundación de la Congregación de las Hijas de San Pablo que se realiza en convenio con la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. En su segundo día se analizó también la espiritualidad de la Venerable Tecla Merlo y el mensaje profético del Beato Santiago Albrione. Tecla Merlo se convierte en un modelo de vida, diríamos en una profeta, porque Tecla Merlo rompió paradigmas de inicios de siglo, en que la mujer era más hacia el convento, era más conventual. La hermana Luz Marina Plata resaltó el mensaje de vida de su fundadora. Y ella demostró al mundo la capacidad que tiene la mujer de evangelizar en medios de comunicación. Estamos hablando de inicios del siglo XX. Finalmente es importante destacar que esta mujer fue pionera en la evangelización a inicios del siglo XX, evangelizando a través de los medios de comunicación. Como un signo profético de Dios, siente que siguiendo las huellas de Santiago Albrione, podría ampliar los campos y los horizontes. Por eso es tan importante su espiritualidad. Este domingo 14 de junio se realizará una celebración eucarística en la parroquia San Gregorio Magno, ubicada en Zárate, Mangomarca. Acompañemos a las Paulinas a celebrar el primer centenario de su fundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!